Bueno Darwin, ¿campeón de nuevo? Sí, sí, por suerte se dio hace poquitos partidos que estoy con independencia y estoy muy contento de estar acá en el club y por suerte se dio y que pudimos ganar el partido que fue un partido muy bueno de parte de los dos equipos y por suerte nos pudimos sacar adelante y ganar el partido que era lo más importante. Y vos, todos los muchachos festejaban contigo, ¿eh? Sí, sí, los muchachos son muy buenos conmigo, muy buenos compañeros agradecerle al cuerpo técnico que me da la confianza para estar en el equipo y agradecerle a los jugadores que llevan toda la cancha, ¿no? Felicitaciones y a disfrutar. Bueno, muchas gracias y déjame dedicarse a mi familia que siempre me apoya y saludo para ellos. Felicitaciones. Gracias. Gracias a ti.